¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les tengo preparado un video especial. El día de hoy les voy a hablar acerca de un personaje que causa, por lo visto, mucha curiosidad. Me lo han pedido varios de ustedes y, bueno, he decidido realizarlo. Bueno, este personaje del que les hablo es una mujer argentina. Es una mujer que también ha vivido una historia un poco increíble, un poco como de cuento de hadas y también un poco especial. Así que, si están interesados, quédense a verlo. Bueno, pues este personaje del que les hablo, esta mujer argentina, es nada más y nada menos que Máxima Sorregueta. Ella es una argentina que, bueno, también es hija de un personaje muy controversial, pero en él no me voy a enfocar en este momento. Pero resulta que conoce al, en ese tiempo, el príncipe Guillermo de Holanda. Se conocen y viven una historia pues como de cuento de hadas. Así que, se han de estar preguntando, pero ¿cómo y dónde se conocían? Bueno, pues resulta que Máxima, al ser licenciada en Economía, ya contaba con cierta experiencia en finanzas y decidió armarse de valor, hacer sus maletas e irse a Nueva York a probar un poco de suerte. Claro que esto, debido a su trabajo y los contactos muy importantes que estaba teniendo al desempeñar su trabajo, lo llevó a acodearse con gente muy importante en Nueva York. Así que, no es así de fácil que uno conoce príncipes, ¿verdad? Resulta que en todo este movimiento se encuentra con una vieja amiga y esta amiga la invita a una fiesta que se da en Sevilla, en España. Ella asiste y resulta que el príncipe también está invitado. Y bueno, según he leído, investigado un poquito, él la invitó a bailar. Ella aceptó, aunque no muy impresionada por el físico de este hombre, porque tampoco es que sea la gran belleza, pero ella aceptó, bailaron y bueno, de hecho, hasta una frase donde ella le comenta a él que no tiene muy buenas habilidades para bailar que es como una madera o algo así. Y bueno, él se ve profundamente cautivado por los encantos de Máxima. Por su espontaneidad y por su belleza, es que él se queda totalmente prendado de ella. Así que les voy a dejar fotitos. Discúlpenme si no edito muy bien. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que lo vean muy bonito, pero les voy a dejar fotos para que vean todo esto, ¿ok? Bueno, después de todo esto, después de tres meses, que se me hace muy poco, pero así son las buenas cosas, resulta que Máxima viaja a Holanda a conocer en ese tiempo a la reina Beatriz, la madre de Guillermo Alejandro. En donde ella, al conocer a esta mujer argentina, le da el visto bueno al hijo y deciden, bueno, ya hacerlo un poco más formal. Así que el príncipe Guillermo Alejandro le da a Máxima un anillo para formalizar y comprometerse de diamantes color naranja. Así que, bueno, es así como ella se introduce aquí en la monarquía holandesa. Y bueno, esto hace un gran suceso. Es como en cadena nacional dan a conocer el compromiso al pueblo holandés. Así que, qué emocionante, ¿no? Imagínense. De repente así, tú estar haciendo tu mejor esfuerzo, tus estudios y todo, y de la nada conocer a un príncipe. Sí, sí, sí. Pues después de todo este gran suceso tan emocionante, me imagino para ambos, llegó el gran día de la boda, que fue el 2 de febrero del 2002, en donde Máxima lució un vestido de seda blanco de Valentino y donde fue recibida más o menos por 80 mil personas en los jardines del Palacio Real aquí en Holanda. Así que fue todo un suceso. Les voy a dejar sus fotitos y, bueno, espero lo disfruten. No todo fue color de rosa porque resulta que el historial del padre de Máxima Sorrellita no estaba muy limpio, que digamos. Por esa razón el príncipe, en ese tiempo Alejandro Guillermo, o Guillermo Alejandro, tuvo que pedir permiso al parlamento holandés para casarse. Así que así las cosas, así las cosas. Me han preguntado también que cómo ve el pueblo holandés a Máxima. Resulta que la ven muy bien. De hecho, ella es el personaje de la monarquía holandesa más popular. Esto se debe a que ella se logró integrar muy bien a la sociedad holandesa. Aprendió a hablar perfectamente el holandés y, bueno, su espontaneidad. Claro que también su toque exótico que tiene la llevó a ganarse, pues, el cariño de todos los holandeses. Además de que se veía profundamente enamorada del príncipe Guillermo Alejandro. Esto es porque ella lo conoció sin saber que era un príncipe. Ya después él contó qué era y ella, pues, ni siquiera le creía. Así que desde ahí se puede ver que, bueno, el amor que surgió fue realmente genuino y espontáneo como es ella. Así que al momento tienen tres hijas. Así que tres hijitas. Les voy a dejar aquí una foto de sus tres hijitas que se llaman Amalia, Alexia, Juliana y Ariadne Guillermina. Ellas hablan inglés, hablan holandés y también hablan castellano. Así que así para las chicas que vienen aquí, ya saben que tenemos que enseñarles español a los niñitos. Bueno, y si ya todo parecía fantástico, pues la historia no acaba ahí. Ya que el 30 de abril del año 2013, tras 33 años de ser reina, la madre de Guillermo Alejandro decide apticar o ceder, dar, dejar el puesto a su hijo. Así que el príncipe se convierte en rey y al estar casado con Máxima, pues que qué tal, qué tal, se convirtieron en reyes. Así que ahora Máxima no es más princesa, sino reina. Así que imagínense ustedes qué increíble, ¿no? Qué cosas, qué cosas. Bueno, resulta que después de esto, claro que si ya desde antes Máxima era el ojo del huracán y estaba bajo la lente de todo mundo, al convertirse en reina, pues esto se ve más agudizado y pues todos los ojos están sobre ella siempre. Las críticas sobre cómo se viste, sobre los atuendos que elige, es sumamente criticada. A veces acierta, a veces no, pero en esta ocasión pues fue realmente aplaudida porque eligió atuendos muy ad hoc. Estaban muy de acuerdo a la celebración, a la coronación y todo. Así que les voy a dejar aquí fotitos de cómo fue eso y de los tres atuendos, tres o cuatro atuendos que utilizó para este gran día. Este fue un vestido que Máxima eligió para un día antes de convertirse en reina. Unos lo calificaron de error porque fue un vestido que ya había utilizado antes. Sin embargo, para otros la crisis económica obligaba a la reina ya a presumir de humildad y evitar derroches. Felizmente para ella ya estos dos vestidos fueron considerados como aciertos. Tanto el traje azul con el que fue coronada reina y el posterior vestido de color granate con el que se hizo el primer retrato. Así que imagínense ustedes, ya claro que suena como cuento de hadas, pero no es nada fácil. Si bien Máxima es una mujer sumamente preparada, pues ahora se ve sometida a diferentes funciones que tiene que desempeñar bajo el cargo que ahora ocupa. Ella está sumamente ocupada en ayudar al jefe de estado y tiene funciones como tanto fuera como dentro del país y pues tiene una agenda bastante ocupada. Además de que también la reina es miembro del consejo del estado. Así que esta es un poquito de la historia de Máxima, esta mujer argentina que se convirtió en princesa y que ahora es reina, imagínense. Así que espero que les haya gustado el video, que les haya gustado también un poquito las fotos que les elegí para que la conozcan. Estoy segura que ya muchos la conocían y si no, pues ya saben que aquí en Holanda se vive una monarquía que estuvo a cargo muchos años durante 33 años por Beatriz, que es la madre de la ahora rey Guillermo Alejandro, junto con su esposa Máxima de Holanda. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video, que les haya entretenido, que les haya gustado. Y bueno, si les ha gustado este tipo de video, si tienen interés sobre otros temas de aquí de Holanda, pues déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto me ponga a investigarles y a realizarles los videos. Así que les mando un beso y cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Adiós!